Ahora, don Henry, este paro nacional que se avecina, ¿cuándo se va a realizar? Hagamos la invitación de una vez, ¿y cuáles son los pliegos puntuales? Porque ya se prepara también un paro indefinido hasta no tener respuesta del gobierno nacional. ¿Es así? ¿Vamos a marchar y vamos a parar hasta que el gobierno nacional nos dé respuesta? A ver, hasta el momento no se ha determinado como muy bien el carácter del paro. Entonces, nosotros vamos a tener una reunión el día lunes con el Comité Nacional de Paro para entrar a definir realmente cómo se va a realizar esta jornada a nivel de todo el país. Pero lo cierto es que los puntos siempre los hemos venido ventilando a la opinión pública y aquí todos somos protagonistas y todos somos testigos de lo que viene sucediendo. Y miramos que en otros países, inclusive aquí de nuestra América, por cosas menores han salido a las calles y realmente han echado atrás medidas que gobiernos de alguna manera pretenden lesionar a las poblaciones. Entonces, en ese sentido, pues nosotros aquí que estamos afectados seriamente por esto de las reformas que el gobierno aprovechándose en tiempos de pandemia ha venido expidiendo y que son graves para el trabajo y para la vida social y económica del país, pues por dignidad tenemos que salir a las calles. Ahora están los otros puntos que nosotros le hemos venido insistiendo al gobierno nacional que tiene que sentarse a la mesa de diálogo con el Comité Nacional de Paro a ver cuál es la fórmula, cuál es la salida. Por ejemplo, está la vida. El problema de la vida aquí en Colombia es gravísimo porque aquí se viene asesinando a la población indefensa de Colombia, a los líderes sociales, a los jóvenes, se viene asesinando a los excombatientes de la insurgencia que se sometieron a los acuerdos de paz. En general, pues realmente es una descomposición demasiado alarmante y donde realmente, diríamos, no hay condiciones de vida para nadie en este país. Entonces, ese punto tampoco lo ha querido el gobierno abordar y que está contemplado inclusive ahí en el pliego de emergencia que nosotros hemos propuesto para dialogar y entrar a negociar. Lo otro es lo de los pliegos que nosotros hemos presentado, que se viene presentando desde el 2019 y que tiene que ver con mejoramiento y un poco de igualdad en esa diferencia social que existe en el país. Es alarmante. Entonces, ese pliego que fue presentado en el 2019 y que fue producto de un paro nacional del 21 de noviembre de ese año y que hasta el momento tampoco ha sido negociado. Entonces, está el pliego de emergencia que tampoco ha sido negociado. Este es un gobierno que ni dialoga ni mucho menos negocia. Entonces, ante ese hermetismo, ante esa arbitrariedad de este gobierno que se emudece ante el clamor popular, pues lógicamente no nos queda otra alternativa que salir a la protesta que tenemos totalmente derecho de manera pacífica y al paro, pues porque realmente aquí la situación es demasiado, demasiado, demasiadamente alarmante. Entonces, esa es como la invitación a la población en general para que nos levantemos. Porque así, como estamos acorralados por parte del gobierno, por parte de la pandemia y ahí sumisos y aguantando que nos den garrote, realmente estamos hasta perdiendo la dignidad. Entonces, como colombianos, rescatemos eso y salgamos a las calles a protestar para que este gobierno, de una vez por todas haga justicia social y comience a mirar a los más pobres del país, porque definitivamente así como estamos, estamos muy mal y esa es nuestra protesta que venimos levantando a lo ancho y a lo largo de nuestra patria.